Ricardo, siempre es muy puntual, pero porque se apura, tiene aureola, refean las camisas del laburo. Ricardo, no sabe qué decir del aborto. Ricardo, llora con todas las toy stories. Ricardo, sí, está tratando de pilotear la pelada hasta los 35 por lo menos. Ricardo, y baila muy bien cuando está en pedo y se suelta. Ricardo, le inventa a su terapeuta, pero no al carnicero. Ricardo, sí, para no que a que sus amigos lo bardeen. En realidad no es paranoia, es verdad, lo tienen de hijo Ricardo. Sí, Ricardo, Ricardo. Ricardo, bien.